¿Qué hay gente? ¿Cómo os va? Espero que muy bien. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Estamos en la isla de Sip Time, Conan Exiles. El que esté suscrito en un canal de gatitos, Conan lo va a perseguir hasta en vuestras pesadillas. Suscribiros es gratis, no pasa nada. A ver, ahora en serio. Os comento, seguimos en Nueva Luxo y vamos a por el tercero de los bosses que hay aquí y que nos van a dar cosas bastante interesantes. Mirad, estamos en la parte norte. Ya hemos explorado la Cámara de los Sacramentos y hemos explorado la Cámara de las Escapas. Para el que no lo haya visto, hay dos vídeos en el canal explicando qué es lo que podemos encontrar aquí. Y ahora vamos a por el tercero. Este tercero es distinto. Este tercero, bueno, os explico. Este es como el olvidado o el perdido o el dejado atrás. Lo podéis traducir más o menos de esa forma. Bueno, mira, os lo puedo enseñar, el nombre correcto en inglés. Porque cuando te acercas a él no te lo dice. Fijaros. Este es el. We live children of children. Es como el dejado atrás, más o menos. Algo parecido. Tiene un título un poquito especial aquí el amigo. El amigo tiene una forma de combatir distinta, quizás nueva. Y es bastante duro. Fijaros. Digo mucho para fijaros, pero tengo que cambiarla. Observar. Un boss de tres calaveras. ¿Qué es lo que nos va a dar? Bueno. Vamos a matarlo. Bueno, no, no lo vamos a matar. Os lo voy a enseñar porque lo primero que he hecho ha sido matar, no os exagero, más de 50. Y esto es lo que dropea, lo que suelta. Primero podemos conseguir sangre negra. Sangre de demonio. Nos va a soltar. No te va a soltar todo a la vez, sino que ya sabes tú. El kit de parche para armadura legendario o el kit de reparación de arma legendario. Nos va a soltar este arma. Yo creo que es nueva. La espada de los campeones. Decídmelo. Yo creo que es nueva. A mí no me suena del otro. Quizás yo nunca la conseguí. Espada de los campeones. Tiene un daño de 47. Penetración de armadura 10%. Legendaria. Va a soltar la acción violenta. Que es un hacha. El chacrán arrojadizo. Fijaros, de 41. Bien, me lo voy a equipar. Para que lo veáis. Mirad cómo es. Yo este, tampoco me suena. Tampoco me suena. Se ve ahí con las sombras de los pájaros. Este tampoco me suena. ¿Qué más suelta? Suelta el arco de hueso hueco. Es un arco muy bueno, ¿eh? Y legendario. Este arco sí que merece la pena. Este arco está hecho con los huesos huecos de la madre del nido. El diseño es incómodo, pero potente. Y suelta, pero esto es muy, muy difícil, las flechas de hueso hueco. Es muy difícil que las suelte. ¿Qué más hecha? Hecha el regalo traicionero. Yo sí me acuerdo. Que es un escudo que lo podrías lanzar. Yo no le encontraba mucha utilidad a esto. O más bien ninguna. Y las armas, perdón, las herramientas de sangre negra. ¿Qué probabilidad hay de que las suelte? Pues, sinceramente, vamos a poner un número. Di que he matado 50. Creo que he matado más. En 50 he conseguido 3. Ninguna repetida. O sea, no he conseguido dos picos. Sino que esto es lo que he encontrado. El cuchillo de desollar, el pico y la hoz. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar las herramientas de sangre negra es bastante pequeña. Lo que más he encontrado ha sido el chacrán arrojadizo, el arco de hueso y la espada de los campeones. Y esto te lo da sí o sí. O te da una cosa o te da la otra. El escudo también, bastantes veces. O sea, esto siempre te da. Luego, esto, esto y estas tres armas las da con bastante probabilidad. Luego diríamos... Bueno, este era mío. Eso no, obviamente. Luego diríamos que la acción violenta ya hay una probabilidad más pequeña de que te la dé. Y estas diríamos que son las más difíciles de que la dé. No sé exactamente el tanto por ciento, pero es bastante bajo. Ahora vamos a atacar aquí al amigo. Venga, vamos a usar su propia espada. A ver cómo es. ¿Y tú por qué vas de lateral, tío? Claro, la tengo puesto. Bueno, fijaros. Muy bonita la espada, ¿eh? Muy chula. ¿Y el gesto que hace? Uy, uy, uy. Y me caigo, míralo. ¿Qué? Vale. Vamos para arriba, macho. Menos mal que estamos en modo administrador. Bueno. Cosas que tenéis que tener en cuenta cuando subáis aquí arriba. Abajo recordad que está el juez. Cuando vengáis a luchar contra este, bueno, pues ya sabéis. Entrar aquí es difícil. Lo que está lleno de esqueletos. Hay varios voces. Un poquito complicado. Este, bueno, vamos a mirar lo que hay en... Bueno. No, tinte, sí. Mira, tinte negro. Y ocho. Ocho de tinte negro. Esto está bien, ¿eh? Os va a empujar. Si os empuja, este techo está lleno de huecos. Os vais a caer abajo. Aparte del daño que os vais a hacer, si no os matáis, si no os matáis, fijaros, es que podéis caer al último de los pisos. Y abajo está el juez. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque al luchar con él, probablemente os tiré abajo. No me voy a poner totalmente... No me voy a quitar el modo dios porque me va a matar. No tengo seguidor ni nada. Pero es para que veamos cómo lucha. Fijaros. Vuela. Te ataca con las alas. Las alas que te cortan, vamos. Y tiene más ataques, ¿eh? Hace más cosas. Ven aquí. Me gusta la música de él. Fijaros, ¿eh? Ya no, si os da la palabra, voy a cuidarme de eso. Eso es, eso es. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Bueno. Pues vamos a hacer una cosa. Es... Me voy a quitar el modo este y si me mata, me mata, claro. No, realmente, pero es para que veáis el daño que hace. Venga, amigo mío. Ven aquí. Esta espada no es mejor. Con un seguidor lo podéis matar. Tiene un... Parece que está haciendo ese Grimman, ¿verdad? Mira, ya lo he dicho otra vez. Estamos con dos. Y estamos. Y estamos. Vámonos donde tenemos el cuerpo. El que se quedó atrás, causante de tu muerte. Pues bien, lo hemos traducido bien. El que se quedó atrás. Y concretamente estamos aquí arriba. A ver si podemos caer justo ahí. Sí. Aquí hemos caído. Eh, no. Estamos en otro sitio, fíjate. Estamos en otro sitio. Pero estamos en el norte, ¿no? Y nuestro cuerpo... Que hemos subido demasiado, quizás. Yo a este no le veo. Bueno, nuestro cuerpo está aquí. Recuperamos las cosas. Tú, el niño que se quedó atrás, aquí estás. Vamos a matarte. Y aquí lo tenéis. Ha soltado la espada de los campeones. Bueno, fragmento de poder, que no os lo había dicho. Y la acción violenta. Es un buen sitio, si sois capaces de matarlo, para conseguir buenas armas. Armas legendarias. Aquí abajo tenemos el juez. Y allí hay dos voces más. Bueno, ya la sabéis. El que no lo sepa, que mire los vídeos. Y vais a estar totalmente informados. Y de momento ya hemos encontrado tres cosas bastante interesantes aquí en Nueva Luxury. Pues lo dicho. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, suscribiros, que es totalmente gratis. Y además así, me ayudas a crecer. Y que seamos más. Y nada, que os vaya muy bien. Nos vemos por aquí. Y un saludo a todos. Chao.